Bienvenidos a todos a Portal 11, estamos muy contentos de estar nuevamente acompañándolos aquí en la pantalla de Canal 7. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Ani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todos y acompañándolos ahora en este mes de septiembre con una emisión más de este portal especial dedicado a un formato llamado Elemento Vital. Bien, vamos a contarle a la gente que este es un formato que ahora se incorpora a nuestro portal 11, en realidad hemos tenido ya una primera emisión y es una alianza con una productora de La Plata, es muy importante este contenido para nosotros en tanto que tenemos carreras que tienen que ver con la ecología, que tienen que ver con la ingeniería forestal y responde a los intereses de muchos de nuestros estudiantes y egresados este contenido. Estamos aquí reafirmando nuestra alianza con YACU Producciones de obras sanitarias de la ciudad de La Plata para hacer lo que justamente vos decías, trabajar en este material muy importante que tiene que ver con la conservación del ambiente y de un recurso muy importante como es el agua en el siglo XXI. Así que vamos a ver ahora todo lo que tenemos preparado en un nuevo elemento vital, ahora con educación ambiental en una localidad de Tucumán llamada RACU. El agua dulce de nuestro planeta es poca. Es un estado casi terminal de un cuerpo de agua. Para este siglo XXI el conflicto es por agua. El cambio climático no está en el futuro, está ya ocurriendo. Los problemas del agua hoy en día son problemas de organización y de gestión. El agua, el recurso central para la vida. Cuando uno llega a Tucumán, impacta a veces el desarrollo que tiene la urbe. Mirando hacia occidente nos sorprende el paredón verde. Más allá, al otro lado, se encuentran otras localidades. Tapia, RACU, Cianbón. RACU es una pequeña localidad del departamento de Tafí Viejo, ubicada a unos 50 kilómetros de la capital tucumana y a 1.100 metros de altura. Es una villa tranquila, donde las casas no tienen número. Tiene unos 3.000 habitantes, un par de almacenes y una única calle asfaltada, la ruta 341, que la conecta con otros pueblos casi ocultos entre los cerros, en medio de ese refugio verde que son las Yungas, esas selvas de montaña del norte argentino, que flanquean el lado oriental de los Andes. Y estamos a orillas del río Cianbón, que discurre por toda esta zona, y que forma parte de la gran cuenca del Lules. En esas calles de tierra que inspiraron a Atahualpa Yupanqui, en ese pueblo donde todo es naturaleza, nació un proyecto de educación ambiental orientado a cuidar el agua. Una experiencia simple y transformadora, que unió a investigadores, chicos y docentes, y a una comunidad con sus arroyos y ríos. La experiencia que hoy les vamos a mostrar, nació en el año 2009, en una escuela rural de Raco, cuando un grupo de biólogos, todos investigadores del CONICET, y algunos de ellos además formaban parte de la Asociación Hermanos de la Tierra, decidió armar un proyecto de educación ambiental, que utilizara indicadores biológicos, esto es, bichitos, insectos, para evaluar el estado de los ríos y arroyos de la zona. Por su trabajo en el IBN, el Instituto de Biodiversidad Neotropical, sabían al detalle qué especies había en esos ecosistemas, su comportamiento, su alimentación, sus características, conocían cuáles eran las condiciones necesarias para que esas especies estuvieran, y qué comunidades eran más sensibles, y cuáles más resistentes a cualquier perturbación que pudiera haber en esos ambientes acuáticos. Con todo ese bagaje, lo que querían mostrar a los chicos era que en un río sano hay vida, y que la falta de cualquiera de estos insectos podía ser indicio de contaminación, de impactos que el hombre estuviera generando en las cuencas. Así nació esta experiencia, que ya se expandió a 15 escuelas de zonas de Pedemonte y Media Montaña de Tucumán, y aquí se las presentamos. Aprendiendo a cuidar el agua, cuidamos toda la vida. La experiencia consiste en mostrarles a los chicos otra perspectiva del río, y desde ahí poder generar otra conciencia de parte de los chicos. Los chicos consisten en la ideación y dictado de talleres educativos, orientados a docentes y alumnos del nivel inicial. Empezamos en una escuela, que es el Gaspar de Medina de Raco, que nos abrió las puertas, y a partir de esa apertura, y que nos conocieron y vieron que los científicos no somos esos bichos, que no mordemos ni nada, que es bien importante, se nos empezaron a abrir las puertas de otras escuelas. Entonces pudimos llevar este proyecto hacia otras escuelas de la zona. Había necesidades muy marcadas ahí de la gente, y que se podía hacer un trabajo interesante en las escuelas rurales. El proyecto tiene como objetivo el cuidado de los ríos de la zona, que trabaja con los niños de toda la escuela a partir del primer grado. Y siempre nos pareció que los chicos eran nuestra fuerte, porque queríamos marcarles o darles esa impronta en la niñez, que es donde más firmemente se pueden fijar cosas como esta y experiencias así. Este proyecto es sobre todo reconocer que en los pequeños bichitos nos pueden estar diciendo mucho acerca de la calidad ecológica del agua. Y la calidad ecológica del agua incide en la calidad de vida. Y como nuestro material de trabajo es el río, y el río es un universo inacabable de sorpresa, se podía unir el convencimiento de que educación es la vía para transformar. De educación ambiental, sobre todo, con el énfasis en los indicadores biológicos de calidad de agua. Intentando hacer que ese arroyo que forma parte de mi paisaje se vuelva realmente parte de mi universo cotidiano. Entonces de esa simbiosis es como que surge inevitablemente este proyecto. Y la idea es que los niños se concienticen desde tempranita edad del cuidado de los recursos que ellos tienen, que es muy valioso. La idea es inquietar, es plantear de manera general la situación de urgencia que vive el planeta. Los talleres empezaron a ser orientados a los chicos. Eso al comienzo estuvo muy bueno y sigue siendo algo que directamente nos reconforta. Pero también sentíamos que no dejaba de ser algo como limitado, que teníamos que avanzar un poco más a los que son formadores y trabajar con la formación de formadores. Porque a su vez, muchos de los docentes rurales trabajan en varias escuelas. Y el poder capacitar a un docente iba a multiplicar esta capacitación en otros lugares y en otras escuelas. Si ampliamos ese círculo de lo que es la intencionalidad que como científicos tenemos de que la ciencia realmente se ponga al servicio de la vida y no solamente a describirla, a que un grupo elitista hablemos con nombres difíciles. Entonces, eso también nos da un plus que hace resignificar la ciencia que hacemos. Y la educación ambiental es una oportunidad maravillosa porque hace base en un instinto que tenemos todos los seres humanos. O sea, es mucho más fácil hablarle a alguien con un material vivo en la mano que con abstracciones. Generalmente las herramientas que manejamos nosotros los limnólogos, los biólogos, son medio complicaditas porque involucran el reconocimiento de toda la biota que hay en un río. Al empezar a llevar esas herramientas a la escuela, se hizo un ida y vuelta en la que nosotros pudimos ir desarrollando herramientas más simples que tanto los chicos como los maestros y las comunidades sin ser entomólogos podían llevar a cabo. Una de las cosas que nosotros empezamos a pensar era que también los chicos podían ser referentes de los sitios y que si ellos aprendían a reconocer los bichos, nos podían sacar una foto y decir yo encontré este bicho y ese bicho al estar georreferenciado, que es lo que nos interesa a un investigador, nos podía servir como una gran base de datos para reconocer el estado de un montón de ríos en el de Tucumán. Y parte de nuestra tarea de investigación fue desarrollar un índice muy sencillo pero que sea eficiente para diferenciar aguas enfermas de agua sana. A través de un análisis descubrimos que hay un conjunto de especies que están presentes en los prístinos pero que están ausentes en los impactados. Un grupo nuestro desarrolla, se pone a ver, a buscar datos, a ver todo lo que sabíamos de eso y se da cuenta que hay cuatro bichos que son los que indican la mejor calidad de agua y dependiendo de quién está y quién no está, vos vas bajando. Un escarabajito acuático y larvas que son de muy variados tamaños y una de ellas emblemática de la zona, por lo poderosa, de mandíbulas muy fuertes, depredadoras, el conocido vulgarmente como el patudo, que es como uno de los bichos insignia en este índice. Son depredadores, voraces. Los plecópteros les gustan las aguas con mucha velocidad de corriente y muy buena oxigenación. Los albios tienen un mecanismo de respiración que es a través de una cámara gaseosa que se llama plastrón y los tricópteros, llamados poéticamente como los arquitectos subacuáticos, por la capacidad que tienen para realizar habitáculos. Siempre hemos tenido como muy claro en los talleres ejercicios prácticos, cosas que se puedan usar en el aula porque no sirve tanto el libro o una súper presentación, sino poder decirles a los chicos, hagamos una maqueta de lo que vimos, busquemos bichos con un colador, no necesitamos ningún nuestro instrumento más que ese, un colador y una lupa de mano. Y así fuimos desarrollando juegos didácticos como los cubos, este que explica un poco más lo que es la ruedita, juegos para que los chicos pinten y conozcan cuáles son los insectos acuáticos. Y tiene actividades didácticas, este es un prototipo nada más, para pintura, para seguir un laberinto y va a haber palabras, sopa de letras, palabras cruzadas y ese tipo de cosas con la carta final para los padres. La idea es entregar esto a los niños, que los lleven a sus casas y cuando vayan al río puedan reconocer los insectos acuáticos que ahí se encuentran, que son ignorados por la mayoría de la gente. Y estos se alimentan sobre todo de las algas que se pegan en las piedras, hay otros que se alimentan de hojas, hay otros que son carnívoros, digamos, tienen una amplia variedad de alimentación y por eso depuran el río y van limpiándolo de la materia orgánica. Lo que se necesita es monitoreo, que es el muestreo repetitivo a lo largo del tiempo, pero hay que tener la facilidad de acceso al río y hay que tener algún índice que sea fácil de usar. Y las escuelas tienen el acceso al río y este índice lo pueden implementar los chicos. Y bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Que la escuela se vuelva sentinela. Que la escuela, los pibes salgan y vayan a ver cómo está el arroyo, su arroyo. Esta no es la primera experiencia educativa que usa bioindicadores. Lo novedoso, la riqueza de este proyecto es lo fácil que resulta estimar la integridad biológica de las aguas. Se buscan nada más que cuatro grupos de insectos que son particularmente sensibles a la contaminación. Si se encuentran los cuatro, eso habla bien del agua. A medida que empiezan a faltar especies, hay allí una señal de alerta sobre algo que está afectando la vida. Es así de simple, así de sencillo. Y ese es el hallazgo. Vamos a hacer una pausa ahora y en el próximo bloque compartimos y vivimos la experiencia de Racco. Y ahí veíamos el trabajo de todos los investigadores, los biólogos y los docentes de esta escuela rural en Racco, en el Jardín de la República, nada más y nada menos que en Tucumán. ¿Cómo trabajaban a través de este tema de educación ambiental en esta zona? Es importante que investigadores del CONICET se acerquen a la niñez en contextos educativos y de pronto también enseñarles a los chicos lo que es la educación ambiental y la importancia de saber qué tipo de agua están consumiendo. Sobre todo de un tema muy particular, como vos lo decías, el hecho de determinar el estado en el que se encuentra un río y un arroyo a través de la identificación de estos insectos en el agua para cuidar justamente este recurso tan importante para todos. Queremos seguir viendo mucho más Elemento Vital, pero hacemos un corte. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más Portalund.